En un video anterior, ya vimos cómo solucionar cualquier tipo de fallas en juegos de Pokémon de la primera generación. En otro video, también mostramos una guía para resolver errores en los juegos de Pokémon de la segunda generación. Y ahora ha llegado el turno de preparar un mapa de continuidad que aplique a los juegos de la tercera generación de esta gran saga. Para esta tarea, requiero la mayor cantidad de cartuchos a fin de cubrir toda la casística posible y brindar una solución universal. Así que conseguí al menos tres cartuchos de Pokémon Zafiro que incluyen a la versión española y a la americana. Cuatro cartuchos de Pokémon Esmeralda, uno americano y uno, dos, tres españoles y seis cartuchos de Pokémon Ruby, dos americanos y cuatro españoles. Creo que he conseguido un número significativo de ejemplares a pesar de no contar con las versiones japonesas ni las europeas con textos en inglés, alemán ni italiano. Analicemos las placas de los cartuchos. Lo primero que pude darme cuenta es que todas las versiones tienen el mismo modelo de placa. En la parte inferior derecha se puede apreciar que el código es AGBE0501, el mismo código que se repite en los cartuchos de la versión Ruby y también en todos los de Zafiro. Sin embargo, no todas las placas llevan los mismos componentes al 100%, así he podido identificar al menos dos diferencias. La primera está en la ubicación del componente R10. Aquí supuestamente debería ir la décima resistencia de la placa, una de 2000 ohmios, pero he verificado que algunos cartuchos de Esmeralda y Ruby podrían llevar un capacitor en su lugar. Y un dato interesante es que en las tres placas de Pokémon Zafiro que revisé, esta ubicación está vacía, no llevan ni resistencia ni condensador. No obstante, para efectos del mapa de continuidad que elaboraré, este dato no tiene mayor relevancia, porque la conexión de los extremos de la ubicación R10 no cambia. La segunda diferencia fue encontrada en cartuchos de Pokémon Zafiro, en uno de ellos el chip Flash era más pequeño que el de todas las otras placas. Sin embargo, nuevamente este dato no toma mayor importancia en el mapa de continuidad, porque los terminales de la izquierda del chip pequeño tienen las mismas conexiones que los de la izquierda del chip grande. Para los que quisieran tener mayor detalle sobre los componentes de la placa, los invito a revisar este link de la página GitHub. Aquí podrán encontrar las especificaciones de cada componente y también una réplica exacta del diseño de la placa. Tengan en cuenta que yo identifico cada terminal de los componentes de la siguiente manera. Con la letra L o R me refiero a los terminales del lado izquierdo o derecho respectivamente. Con las letras U o D me refiero a los de arriba o abajo respectivamente. Por ejemplo, yo identifico a este terminal del chip ROM como L20, porque se encuentra a la izquierda en la posición 20, contando desde arriba hacia abajo. Y en el caso de las resistencias y capacitores, los identifico según su orientación en la placa. Por ejemplo, este punto tiene el código C2U, porque es el extremo superior del capacitor C2. Y este tiene el código R7R, porque es el extremo derecho de la resistencia R7. Tomando toda esta información en consideración, les presento el mapa de continuidad de la tercera generación de Pokémon. Si quieres conseguir este diagrama en un formato más amigable, te invito a suscribirte a la membresía del canal. Por un monto módico de un dólar mensual, no solo podrás tener acceso a material exclusivo, sino también podrás apoyar a que este canal sea sostenible y que mejore la calidad de su contenido con el tiempo. Ha llegado el momento de poner en práctica el mapa de continuidad, con este cartucho de Pokémon Ruby, edición española, que conseguí hace un tiempo en el conocido marketplace europeo Wallapop. El vendedor indicaba que el juego era original, que guardaba partidas, pero que no era leído por su consola, así que requería reparación o serviría para piezas. Las imágenes de la publicación estaban algo borrosas y no me permitían identificar a simple vista si se trataba de un juego auténtico, pero decidí arriesgarme en adquirir este producto. Obviamente previa negociación como buen cazador de videojuegos retro. Oferté 10 euros al vendedor y este me hizo una contraoferta, pero primero se quería asegurar que entendía la condición del cartucho. Al responder afirmativamente, me pidió 12 euros, precio que me pareció bastante razonable, así que acepté. Al final pagué casi 17 euros en total, luego de añadir el costo de envío a un destino en España y el costo del seguro. Al recibir el cartucho en mis manos, pude darme cuenta que la parte frontal tiene un aceptable estado, salvo este daño en la etiqueta. También comprobé a simple vista que se trataba de un juego auténtico. La etiqueta lleva el código que usualmente se ubica marcado al lado derecho. Y a través de la parte posterior de la carcasa, se traslucían algunos distintivos de las placas originales, tales como los 4 rectángulos de la izquierda y los 3 círculos de la derecha. Además, me di cuenta que la carcasa tenía una pequeña rotura. Felizmente se ubica en la parte de atrás. Revisemos la placa. De este ángulo se aprecia mejor el daño en la carcasa. Tal como habíamos concluido, el modelo de la placa es el previsto. El chip flash que lleva es de tamaño grande, y en la posición R10 se ubica un condensador, que es una de las variantes que también habíamos visto previamente. A simple vista no encuentro algo que me llame la atención por ningún lado de la placa. Veamos qué imágenes está mostrando el juego. En este primer intento, el logo de Nintendo apareció sumamente distorsionado. A ver una vez más. Bueno, ahora no salió nada. Definitivamente, el cartucho pide a gritos un poco de cariño. Lo primero que hice fue dar una limpieza a los pines con alcohol isopropílico, pero no conseguí solucionar el error. Así que ha llegado el momento de verificar continuidad. Pero antes, necesito retirar la batería para acceder a todos los pines sin problemas. Para ello, coloco un poco de flux en ambos extremos. Caliento las soldaduras. Y con una herramienta plástica, hago presión hacia arriba mientras aplico calor. Vemos cómo rápidamente uno de los extremos ya fue desoldado. Listo. Estas pilas tienen más de 20 años instaladas. Lo más probable es que a la fecha no exista alguna de un juego original que se encuentre operativa. Comprobémoslo con el multímetro. Cero voltios. Completamente desgastada. Ahora sí, comencemos con la verificación de continuidad. Yo tengo el mapa a la mano en mi celular, así que lo ubicaré de cerca a mi mesa de trabajo para contrastar cada conexión. El primer pin debe conectar con el chip flash en R9. Con el chip ROM en L3, L9, R8 y R20. Con la parte inferior de la resistencia R4. Con el lado izquierdo de la resistencia R5. Y con el lado derecho de la ubicación R10. También con tres capacitores más. Todo bien, continuemos con el pin 3, porque el pin 2 no conecta a nada. Todo iba en orden hasta que llegué al pin 15. Veo que sí conecta con el chip flash, pero no con el terminal que le corresponde en el chip ROM. En el terminal R16. Sí, confirmado. Instalaré un puente. Como los terminales del chip flash son muy pequeños, trataré de restaurar la conexión con el chip ROM. Utilizando otro punto con el que tenga contacto. Este círculo de cobre es el indicado. Sí conecta al chip flash, pero no al chip ROM. Lo ideal en este tipo de reparaciones es utilizar hilos de cobre finos. Y de preferencia que sean esmaltados para evitar conexiones indeseadas. Así que usaré un poco de este hilo de 0.1 milímetros que compré por E-Lexpress. Es esmaltado. Coloco un poco de flux y de estaño en este punto para que el cable se pueda pegar sin problemas. Siempre verifico que esté bien soldado aplicando un poco de fuerza al cable. Ahora soldaré el otro lado. Para mayor comodidad tuve que fijar el cable con un poco de cinta aislante. Retiro el hilo sobrante y limpio con alcohol isopropílico los restos de flux. Llegó el momento de hacer la primera prueba. Espero que ésta haya sido la única falla al cartucho. Las cosas van mejorando. Ahora sí aparece el logo de Nintendo. Bien, bien. Ya está iniciando el juego y... Sí, yo creo que efectivamente sería la única falla. Además de tener que instalarle una nueva batería. Vemos que hay una partida grabada de 19 horas. Con todas las medallas ganadas. Aunque con una Pokédex algo pobre. A ver, probemos si todo está en orden. Parece que sí. Todos los botones funcionan. Y no veo ninguna falla. El Pokémon de mayor nivel parece ser Graudon, con 45. Veo que no lo ha entrenado casi nada desde que lo capturó. Bueno, con eso termino mis pruebas. Puedo concluir que el juego ha sido reparado satisfactoriamente. Sin embargo, creo que se puede hacer un esfuerzo adicional para que la reparación luzca mejor y que no quede un cable en el aire en la parte frontal de la placa. Luego de revisar con más detalle, algo me llamó la atención en el otro lado de la placa. Veámoslo bajo el microscopio. Se puede notar que la pista de uno de los puntos de cobre tiene una parte de color oscuro. Si seguimos el recorrido de esta pista, veremos que conecta con este punto de cobre que está relleno de estaño. Es precisamente el que utilizamos para instalar el puente. Entonces es probable que ese tono oscuro de la pista sea un indicio de que esté rota. Voy a raspar un poco esta zona para verificar lo que estoy pensando. Confirmado. El origen de la falla se ubica aquí, así que haré la reparación aquí mismo. Lo ideal hubiera sido utilizar un hilo más delgado, pero esto también debería funcionar. Ya no es necesario este puente. ¡Listo! Ya no es necesario este puente. Con este test compruebo que la nueva reparación ha sido un éxito. Solo falta instalar una nueva batería. Antes de instalar, recomiendo verificar que la batería esté 100% operativa. La posicionamos correctamente, positivo con positivo y negativo con negativo. Y calentamos el estaño. También podemos agregar un poco más para renovar las soldaduras. Una última prueba para verificar que el juego esté funcionando y que la batería esté bien instalada. El juego se inicia y ahora ya nos sale el mensaje de batería agotada. Todo bien. Por último, sellaremos el puente con pasta UV. Esto reforzará la reparación por un muy buen tiempo. Luego de someterla a luz UV, debería quedar así. Una pasta en estado sólido. Es el momento para usar este dispositivo y guardar la partida de Joel por toda la eternidad. El programa de esta aplicación te permite además jugar desde tu ordenador o laptop. En esta parte te muestra una imagen y resumen del juego. Pero parece que esta función no está habilitada para juegos de la versión española. A través de la pestaña Data, podremos descargar el juego para utilizarlo en algún emulador. Pero lo principal es la siguiente función. Descargar partidas. Ah, y también puedes grabar una partida en tus cartuchos. Pero eso será tema de otro video. Por ahora, veamos cómo se descarga una partida. Es muy fácil. Solo buscamos una carpeta donde grabar el archivo. Ajustamos el nombre según nuestras preferencias. Y listo. No duró ni 5 segundos. Y ahora podremos abrir la partida en cualquier emulador de Ken Boy Advance. Ubicamos el archivo. Damos a abrir. Y listo. Justo donde dejamos la partida. Esto es sin duda de mucha utilidad para todos los que queremos poner a salvo nuestras partidas. Y funciona también para los juegos de las dos primeras generaciones. Que son justo aquellos juegos en los que las partidas dependen de la duración de la batería. Con dispositivos como estos, podremos ponerlos a salvo. Y luego volverlos a grabar en nuestros cartuchos. Si te gustaría que haga un video más detallado de este dispositivo, házmelo saber a través de los comentarios. Eso ha sido todo en este episodio. Hasta la próxima.